vale pegándole vale porque la mayoría de los destructores no tienen cura el daño se lo come se lo comen al montana con de moda de moines petro o alguna 12 12 entonces tenemos tres para la izquierda tres para la derecha y el montar al medio da igual como sea tenemos oh puta de muñe tenis suerte weon aquí tenis tu este es tu mapa este es el mapa natural del desmoine weon viste creo que ya está la tienes hasta en medida como siempre va a ir cali reverendo y esta vez va a ir este el jarugumo para líneas de 3 y 4 el resto nos movemos a 7 y 8 siempre por ejemplo los que van en este caso para el lado de aire verdad todos los que vamos para el lado de se tienen que dejar empiezan a maniobrar pero tienen que dejar pasar primero los que van para el otro lado siempre siempre este mechiza ve para el lado de a y b y déjame al jarugumo en c y quizá no por acá michis aquí arriba vas a estar enfrente de reverendo cali por arriba este yo voy a estar aquí y el resto por acá abajo por ahí este lord sakura y por qué manteniendo la distancia jorge y ya sabes no te metas de más en tu alta importancia y atento al lujo una vez que veamos quién tiene la raza que está está el browser una vez que veamos dónde está el browser y dónde está la fuerte y fuerte de ellos tenemos para la izquierda de gana de un cuarto despacito la vida pura para que no te acerquen mucho hay desde que en el que en ellos tienen al es mal algering está bien yo si no va a jugar de lejos y que apenas lo vea jorge no te pases de la línea por donde voy yo si le pasas de esta línea con la línea de la línea hasta la línea c hasta la línea c a quien le hago caso? a Darko a ti a quien le hago caso? a Darko a ti a quien le hago caso a Sakura a él le hago caso a Sakura mira tú ahora tenis que estar atentos a donde estoy yo aquí aquí de aquí despacito para adelante despacito para atrás y apenas ves al Yoshino pégale entre medio de la chimenea y le tiráis con AP al Yoshino con AP al medio de la chimenea tu te lo puedes desletear de una sola porque el Yoshino lo que debería hacer o va por aquí o va por acá pero la gracia es que el Yoshino tiene torpedos de 20 si tiene un lado del otro no? pero sale no 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 es que mira fíjate siempre las posiciones donde él puede tirar los torpedos que son las posiciones abiertas Michi ahí al medio de la de la isla no te abras cerrate más si no ves tú que ahora lo puedes elegir y lo puedes puntear y cuando aparezca pum ahora claro tú tienes que disparar para donde vea que tiene alguien detectado visible le disparas obviamente mira mira cómo va el Prusen el Prusen va despacito buscando que sus DD el Napoli va a dar costado eh muchachos aquí en el lado de C por si lo tienen si y si lo tiene también el Jorjito también que le den ahí destructor el Hallen mira ustedes lo que están para capturar captura y no se no se adelanten quédense en las posiciones donde están no avance una vez que nosotros capturamos la presión la tiene el que va perdiendo no lo que va a pasar nada un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin dale se revela porque un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin un torpedo de Stalin no tiene humo ah lo tiraste ehh Michiza mucho cuidado y no te adelantes las mas Diablos Ya Haru, mira, atento porque voy a tirar el radar En uno En dos Porque va a aparecer Va a aparecer el El dede de ellos Ahora fue el radar Ahí está ¿Y por qué tanto me has escondido el dede de graciao? Vamos cochino, me han cochino para acá Mechiza ahí, cuidado con el acorazado Estoy bien, va a dar Mientras estoy escondido Jorge, me están levantando Mechiza, mira que está apuntando más para el lado de adentro El Frozen No sé cuánto más radar queda Ahí va a meterse para adentro Si tenés torpedo Si Atención, 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 Jorjito Pégale adelantito, tenés que pegarle en la línea de 10 Porque esté rápido Ahí te va a salir, mira Arráncate, Pudón, arráncate Ajá, te tengo Uno por uno Igual tenga cuidado que está entrando una Napolis por el medio de A y B ¡Maron-chan! ¡Pueden avanzar! ¡Puedo dar un poco de peso, pero no te lo hagas! ¡No sé cuánto más! 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 Guarda la mosca que te van unos torpedos ahí Te tengo, Yoshino, te tengo Uno mai te mato Te mato, Yoshino, te mato Cochino, cochino Tengan cuidado por A y B que se están entrando ¿Dónde está mi DD que está al lado mío aquí? ¿Se fue? ¿Dónde está? Mi DD me abandonó, me abandonó ¿Por qué me abandonaste? ¿Me voy a comer alguien por aquí? ¿Listo para el radar? ¿Me están viendo dónde yo estoy, no es cierto? No, me están viendo ¿Listo? ¡Guarda el torpedo! Sí, sí, lo pillan Ahí lo tenés enfrente al Geryn ¡Emma-kun! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al fuego! 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 ¡Incendiaria! ¡Suscríbete al fuego! ¿Quién queda? Ya por lo que están en ser, tienen que salir de ahí, pues ya no hay nadie ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Corty! ¡Suscríbete al canal! Cali, ahí era entrar de punta ¿Ya no entró Pugnes? ¿Tú quién eres? José, ¿no? Sí Estamos completos Ahora te hacemos lugarcito Apretamos y entramos Ah, pues sí, podemos sacar un rato a Berserkers Bueno, no al mercenario ahí Sí, sí, ahorita entras, quédate ahí en puerto Acabamos en dos minutos Simón, yo aquí estoy Dale Jorge, atento ahí a los cruceros Te van a salir dos de cara No podía entrar de frente porque... Estaba Lesmalan al costado tirándome torpeos Y me tiraba, no una ronda, sino todas espaciadas Entonces no sabía, da Ah, vale, vale, está bien Cali Jorge, a ver si te puedes abrir Pégale con todas las torrentes Ahí está Lesmalan G spontane Mouse Gong Acelerar Hielo quietly porcais siiii si quieres ahorita lo cambiamos el harugumo en la south lily really no esta en el no no vuelvo a mi juego estaba cuando estabamos ahí con el gerin que paso porque no te escuché que salgo y vuelvo a entrar saco el juego y lo vuelvo a entrar a alguien mientras termina la partida la madre la madre la madre la madre coger la madre que el Bueno, es lo que había.